FIRE BOY Traigo la cura si me viene con la rabia Niño de la luna con la labia Lunático y en babia Si quieres ven y miramos la trayectoria Más que en una direccion Dice en una noria Ven, que siga que si tira y para mi plan Tengo setenta mil salidas pa' sacaros el pan El number one de delante mi rapapapam Y emmen a la comisaria si me sueltan el track Que loca quieras Estoy con una sílaba Suéltame una chispa y lo incendiamos a la mínima Tan preciso como un cirujano en una clínica Extra de mi fórmula Te digo es multivitaminita Un mágico no se ve Lo que sepa tal vez no puede volver Volver a preguntar lo que sea Lo que ya se fue Que vuelvan a hacer Aprende a crecer Lo que ya se fue Que vuelvan a hacer Ya no sufriré Te estás en milenio Esto suena serio delirio A ver si resuelven el misterio Fan de la vida como premio Hermano del genio Esquivo mentiras de mi gremio Súbete a este tren, 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 tren Ve la comida again y mira Cómo se mueve el body de tu friend Delira Así que vive como quieras Mariel Así que ven, ven, ven Grita Pula, pula, pula para mi falla boy Pide lo que quieras Para siempre te lo doy Así se donde voy Lo que ya se fue Que vuelvan a hacer Que vuelvan a hacer Aprende a crecer Lo que ya se fue Que vuelvan a hacer Que no sufriré Tell me nobody Quien tremerá Este duro criminal Call me a Yardy Traeme a la party Cuida lo que dan Que le damos rap a pam Rompe el style Verán lo que hay Be combination every day, every night Rompe el esquema en práctica Y en matemática sin ética Esto es pura conexión magnética Que lo que dan Y si pan se verán Pues lo malo no merecen perder Yo regalando la vida al soñar Para que le llegue desde el corazón Lo que ya se fue Que vuelvan a hacer Aprende a crecer Lo que ya se fue Que vuelvan a hacer Que no sufriré Lo que ya se fue Ya 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 ¡Gracias!